¿Cuánto haces? 140 agres, 5 de propina El día de hoy vamos a probar comida callejera Toda la comida que podamos encontrar la vamos a comer Porque nosotros somos famosos y millonarios Y ya me encontré por un primer negocio Pan de coco ¿Qué vale pan de coco, amiga? 60 lempiritas Mire, vamos a llevar un paquete para cada uno Para ayudarle a ella, mire, ve Ahí hay dos paquetes, mire, ve Dos paquetitos, mire qué rico El panquequito Pan de coco Serían cuánto, po? Tres, cuatro, no vayas Cuatro, 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 cuatro ¡Pesh! Me siento estafado, cabrón Ese pan lo vamos a regalar, pero no importa, gente Lo importante es ayudar a los vendedores, mire Ahí está, mire, ve Sí, pero me he vuelto, mire Para que la gente sepa ¿Cuándo empezó con la venta de pan de coco? El 2 de marzo son seis años Con un deseo que tuve Estaba embarazada Y me pegó un deseo de comer pan Entonces no tenía dinero para comprar Y puse en YouTube las recetas Y empecé a practicar Entonces llevaba el pan a la escuela Donde estaba mi hija Y ahí ellos me siguieron motivando a que vendiera Porque me quedó rico Entonces así empecé Bueno, increíble la historia de la pancoquera Pues ya escucharon, ¿verdad? Ella vende pan de coco Porque puede, porque quiere Y el que se muere de hambre porque la reata Ella aprendió en YouTube la receta del pan de coco Entonces como yo soy un influencer Multimunario y famoso La vamos a bendecir, ¿me entiendes? Con una mujer luchadora Mi mamá luchadora también En la WWE Bueno, continuamos probando más comida cañadera Porque tenemos mucho dinero y queremos gastar, cabrón Ahora nos va a vender, chup ¿Estamos ricos? Está que rico, eh Tú sabes, siempre tomando Coca-Cola, cabrón Hoy realmente Mi idea es apoyar A los nuevos emprendedores Que están viniendo en la calle Yo sé que es muy difícil Cráeme, yo también vendí comida en la calle Y se me hacía difícil Pues como ya estoy yendo Ahorita los muchachos de producción Van a andar comiendo conmigo Hoy me encuentro en uno de mis lugares favoritos Incluso es uno de los lugares más icónicos De comida rápida Aquí en la ciudad de La Ceiba Y son los hot dogs del parque Los más ricos, económicos Y rápidos para comerte Me pregunta ¿A quién de ustedes les gusta el hot dog? Por ejemplo, a mí me gusta un poquito grande y grueso ¿A vos, caracolito? Que sea blandito y rico, la verdad ¿A vos cómo te gusta el hot dog, chale? Grande y buena de eso Es rico Janelito ¿Y a vos cómo te gusta el hot dog? Pequeño Hay que valorar lo pequeño, ¿me entiendes? Hay que saber que lo pequeño también es bueno ¿Qué es lo que usted? Por 35 lempiras Usted se come un hot dog súper delicioso Un juguito de naranja 100% natural Papi, quiero 4 hot dogs Y quiero 4 jugos de naranja Vamos a ver la preparación Que rico Yo nunca he trabajado así, cabrón Cuidado, chavalo, rapidito Vaya, aquí también hot dog Un poquito de naranja también, pa' peguen ¡Muy rico! Excelente, me encanta Si me gusta, hago beso Largo Es mi favorito Yo le gusta estar aquí en el parque, mi gente No hay prendida Dura 24, 7 A la hora que se te antoje con estos hot dogs Aquí están disponibles todos los días Miran, caracolito, pero no duele más chimbe ¡RICO! Uvo de naranja 100% natural El abito Que es lo más rico Cuando mi novia me dice Tengo hambre, amor Hay que irlo más rápido, gente Yo le compro hot dog Con un viejo amigo Se llama Tito Tiene 8 años ¿Por qué usted siempre viene a comprar jugo aquí A hot dog del parque? La calidad Simplemente la calidad Que es Me gusta el sabor Pues 100% natural No lleva mucha agua Esto no es publicidad, gente Él dice que viene aquí por la calidad Y es cierto Yo siempre soy cliente fijo de acá ¿Cuánto va a vender? 140 5 de propina No, va 5 pesitos 5 pesitos, va loco 5 pesitos de propina Bueno, como pueden ver Muchas personas Vienen a visitar este lugar Creo que uno de los lugares más visitados De la comida rápida Comida callejera Aquí en la ciudad de La Ceiba Dato curioso A veces la comida callejera Es más rica que la comida de la franquicia Cuando ustedes miran a una persona Que está toda sucia Toda sudada Vendiendo comida Ahí es el lugar indicado Entre más puerca Se ve la persona Más rica la comida Ahorita me encuentro En el mero parque de La Ceiba Cuando yo vine aquí en la ciudad de La Ceiba En el año 2010 El parque no era así Estaba yendo de árboles Habían tigres Había leones Habían elefantes Pero ahora Esto es lo que queda del parque Solo un pequeño recordatorio No talen los árboles Ahorita me encuentro En el mero centro de La Ceiba A esta hora exactamente Ya la gente está saliendo de su trabajo Toda la gente está agrando el bus Ahí está la muchacha grabando Entonces Ya todas las personas Con toda su hogar Verdad Gracias a Dios Por un día bendecido de trabajo Lo voy a subir al bus A ver la experiencia El video de William Subiéndome Es un bus peligroso Yo voy a hacer el dormido Cuando pueda pasar esto Yo voy a probar el cacahuatito también Yo voy a probar Que está bien con el cacahuate Vámonos a ver que puedo Este es feo de esta mierda Y así como pueden ver Ustedes Toda la gente saliendo de sus trabajos Para irse para sus hogares Gracias a Dios Que salen todos los días a trabajar Y no salen a buscar trabajo Allá están Donde toda la gente espera el bus Y aparece para su casa Aquí es el mero cututeo Y aquí es el mero cututeo Ahora me encuentro En las Baleadas de la Línea El lugar más famoso Que tiene la cena Y ahorita mismo Me encuentro en la primer caseta De las Baleadas de la Línea Que se fundó en 1964 Y es Baleadas Doña Tere Una cocinera artesanal En la década de 1960 Estableció un negocio de tortillas En un lugar muy clave De la estación de trenes Que movilizaba a decenas De trabajadores De Stanford Company Quienes antes de entrar a labores Hacían una parada En el puesto de Doña Teresa Bueno pues hasta aquí Terminamos el video de hoy Ya no hay más lugares Que visitar para comer Y probar sus comidas callejeras Así que eso es todo por hoy Gracias por ver este video No olvides suscribirte Comentar Y dejar tu hermoso like Soy Supremo Y con esta me despido Toma Ay no super